Mira que se pasó, tú ya, tú estás tranquilo. Ciudadanos continúan reportando afectaciones en la costa caribe nicaragüense tras el paso de la onda tropical número 10 por el territorio nacional. Según medios locales, hay caída de árboles sobre la carretera que va de Bonanza a Rosita, propiamente en la zona de Aguas Calientes. El tráfico está interrumpido mientras se esperan que las brigadas lleguen a despejar la vía. También por la crecida del río Cujahuala reportan que varios vehículos han intentado cruzar por el sector del río en el empalme de Alamicamba y han presentado daños. Asimismo, reportan que ya hay tráfico en el cruce de Puerto Cabeza. El ferry ya inició operaciones en el río Guahuabum, aún bajo la lluvia y con el río crecido, tras haber permanecido incomunicados por el daño de una de las cuerdas que hala la plancheta. Este cruce es primordial para la conectividad terrestre de los municipios de Puerto Cabeza y Huaspán, así como el Triángulo Minero y a su vez Managua. Pero el pronóstico no avisó ahora buenas noticias, ya que el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena pronostica más lluvias en el Caribe, esta vez debido al ingreso de la noche a hoy. La onda tropical número 8, la número 9 y la número 10 están localizadas ya en el Pacífico y se mantiene que la número 11 ya está acercándose a las costas del Caribe nicaragüense, como la 12 y la 13 vienen circulando desde el Atlántico hacia las antiguas menores. Para hoy 13 ya está localizada la onda tropical número 10 frente a las costas de México. La número 11, junto con una baja presión de 1.010 milívares, está acercándose al Caribe de Nicaragua y de Honduras, con bastantes posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones de las precipitaciones que estaremos presentando mientras se esté acercando la onda tropical número 11 a más tardar durante lo que era el día de hoy. Estas son las condiciones actuales, bastantes condiciones de lluvia en las partes del Caribe, la zona centro, la zona del Pacífico en horas de la tarde, que tendremos algunas condiciones inclusive con algunas tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.